ser por dentro y por fuera ser Jesús dijo yo soy yo soy y usted tiene que ser usted también tiene que decir yo soy yo soy tu hijo yo soy tu siervo yo soy tu hija yo soy tu sierva yo soy yo soy señor yo soy y tengo que brillar en la oscuridad y el diablo tiene que saber que yo he estado contigo y tu estas conmigo tiene que haber un cambio iglesia por Dios tiene que haber un cambio y no lo va a hacer Dios oiganlo por favor Dios no lo hará ya lo hizo métase usted en ese cambio ya lo hizo abandone su posición de la carne abandone su posición de cómodo abandone su posición de cómoda deje de tenerse tanta lástima crucifique esa carne con sus pasiones y deseos renueve usted la mente que está viciada usted la tiene que renovar Dios no lo hará a ti te toca esa parte todo lo que están en el reino de los cielos entraron porque el lo hizo primero pero el les dará una corona porque se sacrificaron sacrificaron su carne sacrificaron sus deseos sacrificaron sus gustos quiere decir que mataron la carne y mataron el alma para que viva el espíritu y si el espíritu nos levanta el espíritu actuará habrá sanidad habrá bendición habrá prosperidad la biblia dice determinarás una cosa y te será firme vuelve ahora en amistad con él y por eso te irá bien porque los demonios decían sé quién es Pablo porque sabían quién era yo creo que Pablo se pasaba entre 7 y 8 horas orando y los demonios lo sacaban de todos lados las primeras veces lo habrán hecho levantarse pero él volvía a la rodilla lo hicieron levantarse pero él volvía a la rodilla hasta que se empezó a formar alrededor de él una protección ya Pablo no lidiaba con la carne después que su espíritu se despertó y aprendió a andar durante todo el día con el altar encendido con el fuego en el altar como dice la ley de Dios en el libro de Levítico el fuego en el altar ha de arder continuamente no se apagará cuando Pablo logró andar con el fuego en el altar ardiendo entonces y solo entonces las luchas en la carne no tenían potestad sobre él él ya no se arruinaba a orar para pedir perdón a Dios por las cosas de su carne porque él dijo que mi conciencia me da testimonio de que amo a Dios y sirvo a Dios la conciencia no lo acusaba el apóstol Juan dijo si nuestro corazón no nos condena confianza tenemos en Dios ¿sabe por qué? porque atacó la carne mató la carne crucificó una iglesia muerta es una iglesia como un ejército en pie pero una iglesia que milita en la carne una iglesia que es mundana una iglesia que es dormida una iglesia que no ora y no asuna una iglesia que no tiene tiempo para la palabra de Dios es una iglesia pagada sin poder el diablo nunca le tendrá temor y cuando Cristo venga el diablo será el señor de esa iglesia porque él se va a enseñorear y la va a agarrar y la va a apretar y la va a masacrar dile que está a tu lado mi Jesús no murió para que te pase eso gesemaní iglesia tenemos que ir a gesemaní en el verso 33 dice o hace del árbol bueno y su fruto bueno o hace del árbol malo y su fruto malo no lo hace Dios al árbol bueno y su fruto bueno está hablando de ti está hablando de mi se dio cuenta que no depende de Dios se dio cuenta que no depende de Dios se dio cuenta que no depende de Dios no depende de Dios depende de usted él dijo o ustedes hacen el árbol bueno y su fruto bueno porque como puede ser usted un árbol bueno si lo que da lo que dice lo que hace como vive las cosas que usted hace es fruto malo entonces usted tiene que ir a la mente tener razón usar la razón y decir no puedo actuar así yo antes era así pero porque sigo haciendo lo que antes hacía no puedo seguir pretendiendo yendo al reino de los cielos viviendo en la carne manifiestas son las obras de la carne por supuesto que si la carne no puede quedar oculta se manifiesta y manifiestas son las obras de la carne dice Galatas 5 ira ira pleito celo contienda envidia disensiones herejía detracciones murmuraciones y luego cae en las pasiones del alma lujuria lascivia placeres inmundos y todo tipo de depravación y luego cae en la profundidad del espíritu idolatría hechicería el cuerpo el cuerpo el alma y el espíritu o hacemos al árbol bueno que le da frutos buenos porque no puede el árbol bueno dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos no se puede recoger uvas de los higos perdón no se puede recoger uvas de los espinos ni higos de una planta de abrojo el árbol bueno da frutos buenos tiene que haber frutos de paciencia frutos de amor frutos de perseverancia de ir la otra mejilla ir la otra milla poner la otra mejilla ser pacientes insistir en la oración dar oportunidades porque todo eso ha hecho Dios con nosotros pónganse de pie por favor cuando ustedes van a orar acuérdense de esto no intenten no traten de ser sinceros porque se van a engañar a ustedes mismos sean sinceros esfuércense en reconocer cuando son débiles esfuércense en reconocer cuando están siendo tentados y díganle al Señor estoy siendo tentado estoy pasando una lucha terrible sean sinceros el diablo odia eso el diablo odia que usted diga Señor violencia padezco fortaléceme el diablo aborrece que abras tu corazón a Dios y le digas la verdad me siento mal me siento enfermo el diablo aborrece que usted confiese su pecado porque el que confiesa su pecado según la ley de Dios alcanza misericordia pero si usted le obedece al diablo y a su carne y los oculta su pecado usted se tranca y no progresa espiritualmente y de verdad le digo que vamos escalando peldaños y vamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la madurez espiritual a un hombre y una mujer perfectos que ya no andamos en la carne ni militamos según la carne como dice segunda corintios diez porque aunque andamos en la carne pero no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales yo no voy a usar nada de la carne para avanzar espiritualmente porque es un engaño es una mentira solamente me voy a dar cuenta que avancé un poquito pero sin darme cuenta empecé a pegar la vuelta y estoy detrás de donde estaba estaba aquí o estaba aquí lo único que hice fue avanzar y ahora estoy acá parece que avancé pero pegué la curva y me estoy engañando a mí mismo Dios no quiere imitación Dios quiere cosas genuinas iglesia debemos ser genuinos en la oración y genuinos en el amor la Biblia lo dice enfáticamente no os engañéis Dios no puede ser burlado no trates de ser espiritual sé espiritual y si no tienes nada de espiritual confiésalo al Señor y dile hazme una persona espiritual quita de mí el andar en la carne quita de mí el andar en las emociones quiero ser lleno del Espíritu Santo Señor ¿sabe qué le digo al Señor? cuando me toca la parte de la oración donde me quiebra para llorar y llorar y llorar ¿sabe lo único que sale de mí? ¿sabe lo único que sale? déjeme decírselo lo único que sale es tú sabes que sin el Espíritu Santo no avanzaremos a ninguna parte yo necesito al Espíritu Santo la iglesia lo necesita el chico y el grande lo necesitan y el Señor me dijo enseñales a que pidan al Espíritu Santo que venga enseñales a que reconozcan que andan en la carne y haciendo cosas que a Dios no le agrada para que se puedan arrepentir porque no se pueden arrepentir si no reconocen lo que hacen mal eso es engañarse y a Dios no lo burlamos pasa el tiempo y el Espíritu no viene terminaremos en el mundo terminaremos en la carne terminaremos o divorciados terminaremos separados terminaremos a las patadas o agarrando amenazándonos con cuchillos en la casa la ira la carne todo lo que la carne tiene ira pleito celo todo eso va a aparecer cuando nosotros nos cansamos y le decimos a Dios que no Dios dice ah no pues muy bien ahora te voy a dar una probadita de la carne para que sepa lo que es la carne y te ponen cuatro o cinco años de andar en la carne y sabes que tienes nada pura apariencia una mano de barniz otros tienen otros cosechan y otros siembran y otros hacen y tú ahí sin hacer nada sabes por qué porque tú elegiste eso y Dios te va a decir hasta que tú renuncies a eso que dijiste porque a veces nosotros creemos que Dios no está escuchando lo que decimos a veces somos capaces de estar enocados con Dios y decirle a mi que me importa las cosas de Dios y Dios dice pues un día vas a saber que si te tenía que haber importado esas palabras yo las tengo guardadas en mis tesoros y cuando te toque el trato de Dios Dios cosas que tú te has olvidado te las va a recordar y te va a decir ¿sabe por qué te ha pasado esto? porque tú elegiste este camino ¿sabe por qué estás así como árbol seco sin fruto? porque tú te acuerdas cuando fuiste rebelde y no quisiste obedecer te acuerdas que tú no quisiste caminar conmigo te acuerdas que no quisiste escuchar ser manso ser mansa y ser enseñado te acuerdas cuando te fuiste por tus propios caminos apoyándote en tu propia prudencia sintiéndote que eres una mujer joven un hombre joven y que tenía mucha fuerza ¿te acuerdas? y qué terrible y qué terrible que llegar a la vejez y darse cuenta que no tiene nada para ofrecerle a Dios y ya sus fuerzas se van y sus años se van pero qué hermoso es haber trillado qué hermoso es haber pagado un precio qué hermoso es que haya pasado el tiempo y la cabecita esté blanca pero allá arriba como dijo Pablo aunque desconocido pero bien conocido qué hermoso es haber quemado tiempos de oración lágrimas con el Señor qué hermoso es saber que allá usted tiene una redoma con cosas suyas y de Él en el secreto en la oración en las lágrimas en el ayuno en el clamor en la santidad aunque su propia carne su mujer o su esposo le digan estás todo santulón ahora estás todo santulón ahora no se haga problema usted no tiene que preocuparse de las cosas que habla la carne la carne puede hablar las pestes más grandes para herirte y dice la escritura que esas palabras son como puñaladas qué te preocupa si es la carne que habla preocúpate cuando sea Dios que te diga no me complazco en ti pero si la carne te dice cualquier cosa tienes que identificar que es la carne que es el espíritu y cuando es en el espíritu qué espíritu es si es Dios hablando o es el diablo hablando ni la carne ni el diablo te tiene que inquietar porque por su palabra sabes muy bien qué es lo que puede dar la carne y qué es lo que puede dar el diablo puede vomitar toda su basura de blasfemia pero ahí se queda Pablo dijo no tienen poder ni para ser bien ni para ser mal conoce y crece conoce y madura conoce y cambia conoce y avanza y no tengas temor porque el dijo no te dejaré el dijo no te desampararé el conoce cuando el pueblo sufre el conoce cuando el pueblo pelea el conoce cuando el pueblo está herido el conoce lo que son heridos de guerra o heridos por el mismo diablo por negligencia que el diablo lo tiene hecho pedacitos algunos porque son carnales son mundanos son mundanas son carnales y el diablo lo tiene hecho bolsa pero hay quienes están heridos de batalla pero los que están heridos de batalla están siempre de pie porque el señor a sus hijos a su ejército no lo postra en tierra Pablo dijo la palabra de Dios no está presa lo pusieron preso a él pero la palabra de Dios no está presa tocaron el cuerpo de Cristo pero la verdad que estaba en él no la tocaron el diablo anda como león rugiendo alrededor tuyo déjelo si es diablo haga su tarea nomás de acuerdo Jesús en Gesemaní por eso tenemos que ir a Gesemaní quiero que me presten mucha atención a lo que voy a decir no me hagan ruido ni con los bancos queden con las manitos cruzadas y quédense quietitos y escuchen dejen su corazón quieto dejen su mente quieta abran su espíritu y escuchen esto porque tenemos que ir a Gesemaní la Biblia dice que Jesús fue tanta la presión que tuvo en Gesemaní fue tanta la presión de su alma y su espíritu en su interior que sus poros se abrieron y sudó sangre traído a la realidad de eso que es la fuerza del infierno atacándolo y diciéndole todo tipo de blasfemias a Jesús y recordándole como los romanos castigaban y como crucificaban y como lo iban a tratar y él tenía que entre todas esas palabras y azotes de palabras diabólicas en su mente él tenía que mirar al Padre y mantener la oración con el Padre hasta que llegó a perseverar y decir hágase tu voluntad y no la mía por eso yo llamo la sangre de Gesemaní la sangre de la voluntad porque Hebreo dice en esa voluntad somos santificados a mí me gusta más la sangre de Gesemaní que la sangre de la cruz porque la sangre de Gesemaní es sangre de guerra y sangre donde él fue apretado y molido en su alma en su mente cuando usted viene a orar le pasa lo mismo y usted tiene que determinar mirar al Señor determinar estar con Él determinar seguir la oración determinar machacar la carne determinar que aleluya que el Espíritu se abra una brecha y venga como un torrente tiene que perseverar media hora levántese y diga voy a seguir contigo Señor no me levantaré media hora más y media hora más y media hora más hasta que va a llegar un día un día va a llegar que usted va a estar de rodilla y no se va a dar cuenta que pasaron dos horas y media en oración y usted todavía se siente como que fueran cinco minutos porque usted entró en el Espíritu ya Satanás no le ataca porque usted ha establecido las pautas usted marcó la cancha ¿cuántos entienden eso? ¿puede levantar sus manos? levanta tus manos ¿tiene dos manos o es manco? ¿puede levantar las dos? oh Señor Señor de los cielos usted siente la carga de la batalla de esta hora es una hora tan decisiva para la iglesia es una hora donde se van a soltar muchas maldades e inmundicia y el diablo va a blasfemar contra la iglesia y te va a recordar tu pasado y te va a decir que eres una basura una mentira y que no vas a salir nada adelante el diablo es el diablo no lo escuche siga centrando su oración en su palabra siga centrando su oración en su perdón siga centrando su oración en su poder siga centrando su oración y suba 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 atraviese las potestades de los aires arriba atraviesela atraviesela confesando haga una oración bíblica una oración que confiesa la palabra que aleluya que le recuerda la palabra en la oración vaya recordando versículos bíblicos por eso hay que leer la biblia porque la palabra de Dios es una espada aguda que sale de su boca y cuando usted ora con la palabra recordando la palabra su oración es una espada aguda que el diablo no puede penetrar siga orando y siga orando y siga orando hasta alcanzar la victoria y sentir el gozo y sentir risa sentir una risa santa sentir ganas de llorar sentir un quebranto aleluya y lenguas van a venir fuego de Dios va a sentir en su hueso en sus manos en su rostro en sus entrañas y entonces usted entrará a ser parte de la iglesia vencedora la iglesia victoriosa que el diablo no podrá apagar ese fuego porque lo encendió el Espíritu Santo el fuego está en cada uno de nosotros el Espíritu está en cada uno de nosotros nosotros hacemos el árbol bueno no lo hace Dios nosotros decidimos ser trigo o cizaña nosotros decidimos ser piedra preciosa o paja eno y ojarasca tú lo decides tú decides ser de arriba o ser de abajo tú decides si vas a ser quemado con fuego y vas a tragar fuego por los ojos por la boca y por los oídos el fuego te va a devorar por dentro y por fuera tú decides ese destino o vas a decidir aleluya quemar la carne quemar la carne quemar la carne ahora y decirle no me voy a quedar para que el diablo me lleve al infierno no me voy a quedar voy a obedecer a Dios levante esa manito un poquito más levántela y dígale amado Dios gracias por tu palabra entiendo que la batalla no es mía sino de Dios pero que yo debo poner mi parte y ahora mismo en el nombre de Jesús en mi cabeza me pongo el chelmo de la salvación la salvación como un chelmo en mi pecho la coraza de justicia la justicia como una coraza ahora mismo ciño mis lomos con la verdad la verdad como un ceñidor de mis lomos y en mis pies las botas de la paz del evangelio tomo el evangelio de la paz como calzados padre amado ahora mismo tomo la espada del espíritu que es la palabra de Dios la palabra de Dios como la espada del espíritu y el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno tomo la fe como un escudo donde cae la maldad del diablo padre amado traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que mi mente para que mi alma no haga lo que quiera yo la sujeto para obedecer a Dios y para que Dios me use conforme a su voluntad para orar para interceder para ponerme en la brecha por mi familia por mi mismo por mi iglesia por mi ciudad por mi país por las naciones para que Cristo regrese ayúdame Dios mío en el nombre de Jesús úsame en la oración dame espíritu de amor poder y dominio propio no estaré a merced de las tinieblas ni de la carne padre amado enséñame a crucificar la carne con sus pasiones con sus deseos ayúdame a renovar la mente que está viciada enajenada sucia contaminada ayúdame a limpiarla con la palabra de Dios padre celestial gracias te doy pondré en práctica lo que he aprendido no dejes que el enemigo la robe cubre con la sangre de Jesús lo que he oído hoy gracias Señor Amén Amén y Amén denle un fuerte aplauso al Señor Dios le bendiga Dios es bueno ¿cuántos dicen que Dios es bueno? dígale que está a su lado mi Dios es bueno dígale no sé el tuyo pero el mío es bueno Amén pónganse